Ay, quisiera un regalo de Dios, que seas pa' mí por siempre hasta el último adiós Que al escuchar esta canción, te acuerdes de este loco que te dio su amor Quisiera que me alcancen los años, para darte el mundo que no tuve yo Quisiera devolver el tiempo, y borrar los momentos amargos mi amor Diosito que tenía guardada, a la mejor esposa que gran bendición Realmente no me falta nada, tengo una gran familia que más quiero Dios Y si te dije que estabas tragado, es porque estaba más que enamorado de ti La vida te tenía pa' mí, sabía que yo podía hacerte feliz Yo te amaré por siempre y para siempre, amor de mi vida Quiero ser solo tuyo, en ti yo encuentro mi felicidad Ay, mi amor, y te amaré por siempre y para siempre